Este fin de semana el prefecto de Napo, Sergio Chacón, realizó la inauguración de un espacio cubierto de uso múltiple, junto a comuneros de Tambayacu en Archidona. Y en este mismo sector la prefectura ha realizado la apertura y la estrada de vías. De esta manera se facilita el acceso a los moradores de este lugar. Esta obra se realizó gracias a un convenio tripartido entre la prefectura de Napo y el Gat Parroquial de San Pablo y la municipalidad de Archidona. La obra especialmente de esta cancha cubierta son convenios tripartidos que han hecho para el beneficio de esta comunidad. Nosotros acogemos, agradecemos a todas las autoridades de Cantón y de la provincia de Napo. Justamente esta cancha es una obra tan grande, justamente para recreacionales, para los jóvenes, para el futuro de nuestros hijos. Este tipo de trabajos fortalecen el deporte de nuestras comunidades y estimulan la economía local. Y es así que la corporación provincial trabaja para el bien de los comuneros. Ali TV, la televisión pública de Napo.